¡Gari! ¿Y si quisiera encontrar ese árbol de abejas? ¿Qué debo buscar? ¿O quieres ir? Vamos, no me entusiasma eso. Me saltaré ese p***, así que gracias. Estoy adelgazando mucho y me siento débil. Siento que ya no tengo energía y estoy cansada. Gary quiere ir con las abejas, no puedo no mirar. Pues ve a divertirte. ¿Lo haré? Las abejas están muy cerca. Bien, Dan vino conmigo para ir tras la miel porque él entiende muy bien que en el mundo de la supervivencia y la supervivencia al desnudo, Gary es el encantador de abejas. ¿Qué tan grande es? ¿Hay mucho? Esto es enorme, hermano. Pues sí. ¡Gari, ¿y anda, Gary? Las amo abejas. Están en este árbol que cuelga en ángulo. ¿Ves por dónde entran las abejas? Sí, pues ahí está. ¿Qué opinas? Lo más probable es que haya miel, son abejas melíferas. El riesgo frente a la recompensa de obtener la miel es que si las abejas son muy agresivas, te perseguirán hasta 400 metros, te atacarán e intentarán matarte. Algunas personas mueren. Bien, ahora, si corto esta parte, veré qué tan suave es. Me voy a alejar. Esta miel puede ayudarme a ser el último en pie. Entonces, vamos por ella. Ahora parece que están enviando abejas guardianas para ver qué está sucediendo. Gary está loco. Golpea con el hacha en la madera al lado de la colmena, algo que yo nunca haría. Oh, ahí van. Se están agitando. ¿Vas a seguir picando? Sí. ¿Está bien? Mejor me voy y vuelvo luego. Veré si hay hierba. Si te pican demasiadas, puedes entrar en shock anafiláctico. Gary está dispuesto a hacerlo, entonces lo ayudaré desde una distancia segura. Sí, está listo. Ahora sí, lo logré. Poner el humo. Gary es Gary. Y está loco. Y se lo diré en su cara. Me picaron en la cara un par de veces. Estoy vivo. Oh, sí, estoy vivo. Tal vez hayan sido muchas picaduras. Soy el tejón de miel. Nada me detiene porque... Muy bien. ¿Listo? Listo. Como siempre. Qué bien. Ya. Sí, amigo. Sí. Lo lograste, Dan. La razón por la que echas humo a las abejas es porque se enfocan en el fuego y no en las criaturas de alrededor y comienzan a beber toda la miel para poder llevarla a otro lugar. Se vuelven dóciles y luego podrías ir tras la miel mucho más fácil sin que las abejas te piquen. No les hace daño a las abejas y es menos agresivo. Chocaron en mi cabeza. La sentí. Sí, lo hacen para tratar de advertirte y no usar su aguijón. ¿Qué es esto? ¿Eso es humo? Parece humo. Estamos fumigando algunas abejas, amigo. ¿Qué c***? ¿Eres tú, Gary? ¿Estás fumigando abejas? Dan y yo lo hacemos. Gary es un maestro de abejas. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Cómo va todo? Voy a dejar que Gary viva en la colmena. Gary, tienes como un millón en la cabeza. ¿Están sobre ti? Tengo abejas a mi alrededor. Las abejas me rodean. Estoy en mi lugar, feliz. Pero soy un hombre abeja. Eres un hombre abeja. Estás loco, hermano. Tal vez sea más momento para explicarles que soy alérgico a las abejas, pero... Oh, ya terminaron. No harán nada, en absoluto. Solo se paran en ti, solo eso. Lo que hacen es engordar. Se vuelven perezosas y no pueden doblar el abdomen para picar porque están muy gordas. ¡El encantador de abejas al desnudo! Amigo, míranos. Queremos la miel. Muéstrame la miel. Hay algo de acción de colmena. ¡Ay, Panal! ¡Ahí están! Esto es para ti y para mí. ¿Dan? Sí. ¡Oh, increíble! ¡Oh, y es perfecto! ¡Es tan rico! Eso fue romántico. Increíble y romántico. Estamos saliendo ahora, WhatsApp. Es un bromance. Lo llamaré bromance. Y solo ibas a mirar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video